Qué lindo es cuando uno está de mal humor salga afuera, y disfrutar de un viento cálido y frío, y qué lindo será tirar a Charlie por aquí. Yo quiero hacer parkour. Tengo sed y debilidad, tomaré algo refrescante. Ahora correré como Sonic que le erizó jajajajajajajaja. Oh no, creo que voy a gritar. 20 minutos después. Maggie estás castigada por 40 años por hacer parkour a la noche. Y gracias a ti tuvimos que pagar 5 mil dólares por la asistencia médica. Cabeza de chorlito. ¡Gracias por ver el video!